Vamos a ver el síndrome compartimental regional, también llamado síndrome de distrofia simpática, simpática refleja. Aquí es un paciente que tuvo un trauma, generalmente en una extremidad, y tiempo después, generalmente unos meses después, puede ser cuatro o seis semanas, pero no importa el tiempo, va a tener muchísimo dolor, un dolor súper súper severo en la extremidad, o sea, es fuera de proporción a lo que le pasó, aunque no hay daño al nervio, y puede haber disfunción de la extremidad. En un sentido es como, o sea, no es relacionado al trauma, o sea, no es que acaba de pasar el trauma y ya le dio el dolor, no, generalmente pasa tiempo, pero tampoco hay un daño al nervio. El problema es que hay una desregulación simpática y hay un reflejo simpático. Entonces, van a haber trastornos en la estimulación simpática, que puede ser un aumento de flujo sanguíneo, o una disminución en el flujo sanguíneo. Entonces, si hay aumento de flujo sanguíneo, la extremidad va a estar eritematosa y caliente. Si hay disminución del flujo sanguíneo, va a estar fría y cianótica. O sea, la extremidad se va a ver azul. También puede haber crecimiento o pérdida del pelo en la piel o de las uñas. Todo esto es secundario a una liberación de citoquinas. Y el tratamiento, primero damos aines, si no resulta, entonces damos tricíclicos antidepresivos, o pregabalina, gabapentina, bloqueadores de los canales de calcio, o sea, lo mismo que para una neuropatía periférica. Si esto no resuelve, entonces hacemos bloqueo del simpático, puede ser del tronco simpático. Y si no resuelve ya en casos súper severos, entonces ya se refiere a un especialista de dolor. En el primer tratamiento, que o sea, es aines, o sea, sí vamos a dar aines, pero hay que hacer muchísimo énfasis en terapia física. O sea, que el paciente haga ejercicios con la extremidad que ha sido dañada. Y bueno, esta es la fase distrófica, pero está dividida en tres fases. La aguda o traumática, seguida por la distrófica, y luego la atrófica. Entonces, después de un trauma, generalmente una extremidad, es dolor súper severo, fuera de proporción en la extremidad, no relacionado al daño del nervio, y tiene trastornos en el flujo sanguíneo debido a anormalidades en la piel simpática, que puede ser o aumento del flujo sanguíneo o disminución del flujo sanguíneo, que sería una extremidad caliente y roja, o cianótica y fría.